La parejita feliz. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Pues tengo dos lanzagranadas apuntando a la casita donde están tus amigos y tú tienes tres minutos para contarme lo que había en la carpeta roja. O ordenaré que les vuelen por los aires. Siete barcos, siete simas. Es un proyecto de naturaleza humanista. ¿Por qué? ¿Por qué lo que debería ser bueno se ha convertido en malo? ¿Cómo se te ocurrió hacerte pasar por tonto? ¿Por qué a los tontos no se les pregunta? ¿Y si Roberto es tonto se le deja en paz? He diseñado muchos proyectos, pero lo mejor que he hecho en mi vida ha sido... Un burbuja. Brilante. Sencillamente brilante. Vamos a hacer una cosa. Yo dejo a tus amigos libres. Pero con una condición. Tú te vendrás conmigo. Si quieres que tus amigos sigan vivos, tendrás que venir conmigo al submarino. Solo. Y te quedan diez segundos para decidir.